Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? El día de hoy vamos con los relojes convencionales y vamos a ver si es que pueden decirme cómo podemos ver la hora en el 7Friday V201 ¡Vamos con el video! Es tan interesante este de acá Este modelo, como ustedes pueden ver, también maneja NFC y me encanta la presentación que tiene 7Friday, bien industrial, bien a lo industrial Ok, vamos a encontrarnos con stickers, tenemos acá el manual de la manera como funcionan o como están construidos los relojes 7Friday, junto con también este modelo en particular Tenemos acá un trapito para poderlo mantener limpio la parte frontal, el vidrio o el cristal de mineral, acá tenemos la garantía que ustedes van a tener de 7Friday y finalmente acá tenemos esta belleza Vamos a retirarlo de su bolsita, vamos a colocar la cajita por acá y vamos a mostrarles acá este reloj Ese es el V201 Ellos tienen otros, digamos, del mismo modelo pero con otras terminaciones Vamos a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver esta belleza Y este de acá vamos a ver de que es acero pulido Vamos a ver de que tenemos también un marco de color dorado, cobre podríamos decir y gris también como fondo Este de acá maneja también el mismo sistema para poder retirar la correa que es muy sencillo, simplemente ustedes tienen que hacer clic en estos botoncitos automáticamente vamos a poder retirar y una vez que colocamos la otra, la manera de colocarlo también es muy sencilla gracias a que vamos a encontrarnos acá con un pequeño orificio que nos va a permitir deslizar simplemente la correa y vamos a escuchar el clic y ya está listo y el mismo sistema lo vamos a tener también en la parte del broche o sea, realmente está muy bien pensado y me parece que es una patente que Seven Friday tiene en base a dos modelos que ellos tienen que es el V y este de acá que es el Q Entonces, realmente es lindo como ustedes pueden ver y ahora vamos a darles las especificaciones y mostrarles cómo podemos verla ahora en este reloj Este modelo tiene tres alternativas tenemos el V101 Sense tenemos el V201 Revolution que es este de acá y tenemos el V301 Engine como pueden ver en toda la parte exterior es de acero inoxidable el vidrio digamos esto de acá frontal es de cristal de mineral es resistente y a la vez antirreflejo vamos a contar con el mismo sistema para poder retirar la correa de una manera muy sencilla e intercambiarla vamos a contar con resistencia al agua es ATM3 eso quiere decir que va a resistir lluvias algunas gotas pero no se puede sumergir o sea, no podemos nadar ni bucear con este reloj luego vamos a contar con el movimiento Miyota que es el 82 S7 con 40 horas de reserva la correa es de cuero legítimo y vamos a tener una buena variedad de opciones en la misma página web de Seven Friday las cuales ustedes van a poder escoger para personalizar su reloj luego en la parte posterior vamos a ver lo típico de Seven Friday en donde nos especifica que tanto el diseño y el concepto es desarrollado en las oficinas principales que se encuentran en Suiza tenemos que la construcción es hecho en China y el movimiento Ingen en este modelo es de Japón hablamos del movimiento Miyota algo más que vamos a contar con este reloj que cuenta con NFC esto nos va a permitir registrar el reloj por medio de la aplicación de Seven Friday en nuestro dispositivo móvil y esto nos va a dar la certeza que lo que ustedes han adquirido es original de Seven Friday acá tenemos cuatro modelos de Seven Friday esperemos que siga creciendo la variedad y podemos ver tenemos dos de la serie M tenemos una de la serie B y acá tenemos la serie Q y ya saben en caso de que deseen saber más de estos productos yo voy a dejar los links debajo de este video ya sea del video de cada uno de estos modelos como también el link en donde ustedes pueden adquirir uno de estos relojes de Seven Friday entonces vamos a ver que acá el movimiento se presenta de otra manera la parte frontal es distinta como pueden ver siendo la misma serie acá tenemos este de acá que comparte también el mismo cuerpo pero al ver la hora pues lo hace de otra manera y eso es lo que vamos a explicarles ahora ¿cómo podemos ver la hora en el Seven Friday B201? pero a ver, como les dije para poder ver la hora es bien interesante pero primero vamos a mostrarles lo que tenemos acá al frente ¿no? de este reloj aquí ustedes pueden ver segundero que es muy similar a la serie Q ¿no? que acá por ejemplo empieza con 0, 5, 10, 15, 20 luego lo que va a pasar es nos va a mostrar en vez de 0 va a ser 20 tenemos 25, 30, 35, 40, después 40 y así sucesivamente hasta llegar al minuto acá vamos a tener ¿no? que nos va a mostrar si es de día o de noche y finalmente vamos a tener acá la hora ustedes dirán, oye José, pero ¿cómo vamos a ver la hora? bueno, acá ustedes pueden ver de que por ejemplo ahorita son las 12 ¿cómo sé? porque acá tenemos 0, 0 o sea 0 más 0 es 0 o acá ustedes pueden ver 8 más 4 es 12 entonces a medida que vamos avanzando estamos hablando de que es de noche ¿no? y si nosotros seguimos avanzando vamos a tener acá que es la 1 acá puede ser ya por ejemplo la 1 y 20 1 y 45 y boom, pasamos a 2 porque 2 más 0 es 2 de ahí tenemos acá 3 y vamos acá que es 4 aquí estamos hablando de que son las 4 en punto acá podemos ver 0 más 4 es 4 o 4 más 0 es 4 de ahí pasamos acá son las 5 4 más 1 de ahí son las vamos a ver acá son las 6 4 más 2 ¿no? o puede ser las 6 y 45 y acá ya tenemos que perdón ups son las 7 ¿no? 4 ahí está ahí está 4 más 3 es 7 entonces es así como nosotros vamos a poder ir viendo la hora y vamos a ver de que a medida que va amaneciendo esto va a cambiar porque ya estamos de día y es así de sencillo como nosotros vamos a poder ver la hora no es nada complicado si sabes sumar pues no creo que tenga problemita de poder ver la hora en este reloj como pueden ver acabo de colocarme el reloj y se ve lindo y eso es una de las ventajas que vamos a tener con 7 Friday ustedes van a tener una diversidad de modelos ¿no? y a la vez cada modelo tiene diferentes alternativas y opciones fuera que también van a tener el correo o sea si quieren algo elegante tienen este modelo tenemos también el modelo la serie M ¿no? si quieren tal vez algo más sport vamos a encontrarnos con esta alternativa ¿no? de la serie Q y también tenemos acá otra de la serie M entonces vamos a tener cualquier cantidad de opciones con 7 Friday fuera de ello vamos a contar también con correas con las cuales ustedes van a poder personalizar el reloj ¿no? y el sistema práctico y sencillo para poder intercambiar las correas y este ha sido mi videito de el día de hoy ya saben en caso de que ustedes estén interesados en alguno de los relojes de 7 Friday debajo de este video en el área de descripción voy a dejar el link y también en caso de que quieran ver los videos de el desempaquetado y revisado de estos productos también de estos relojes también lo van a encontrar en la descripción ya saben si les ha gustado este video a mi si me ha gustado voy a limpiar la pantallita no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus y no para José de Tecnofanatico nos vemos señores en un próximo video chao